Y ya todo se encuentra listo para la celebración del Día Verde, este domingo 29, que partirá con una lectura de un manifiesto frente a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Los representantes del Grupo Verde entienden que el escándalo de corrupción en esa institución y que se dio al traste con el asesinato del abogado Junior Ramírez no puede quedar sin castigo. Es una ocasión para de nuevo recordar a las autoridades que estamos de pie, que el pueblo dominicano está decidido a poner el fin a la era de la corrupción y la impunidad, que ya no solo roba el dinero que pertenece a todo el pueblo, sino que además mata a quien consideran que le afectan sus planes de perpetuación. El colectivo reiteró su llamado a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que el Día Verde participen de la Jornada Nacional Pacífica y Familiar.